El análisis político con Rubén Aguilar El próximo domingo 6 de Nicaragua Pues en Nicaragua está evidente que va a ganar Daniel Ortega Pero hay intención de voto del 60% En un sistema político que está convirtiéndose en una tiranía Y reproduciendo de alguna manera lo que fue antes el somocismo Esta es la tercera reelección directa que hace que fuera comandante guerrillero Ortega Daniel Ortega Y bueno, las encuestas empatan ahora muy cerca Aunque con una ventaja de 3-4 puntos de la señora Clinton Para la elección del próximo martes Habrá que estar atento, el miércoles lo comentaremos Yo pienso que de todos modos a pesar de este cierre de último momento Pues la señora Clinton habrá de ganar esta elección Y impedir que ese personaje siniestro que es Donald Trump Pudiera llegar a la presidencia de los Estados Unidos Y después de ese comentario quisiera concentrarme En quién es en el caso de México Con una encuesta de consulta Mitofsky de final de octubre Quiénes son los favoritos al interior de cada uno de los partidos Que pudieran estar en la boleta en el 18 por la presidencia de México Y la encuesta es solo con militantes de los partidos O simpatizantes de los partidos Y en ese caso pues queda muy claro que en el PAN Hay tres posibles candidatos Que sería Margarita Zavala Que sería Ricardo Anaya Y que sería Moreno Valle Rafael Moreno Valle La ventaja de Margarita Respecto a sus otros dos compañeros de partido Anaya y Moreno Valle Son enormes Ella trae 60% de simpatía De intención de voto de los panistas Contra solo 20 de Anaya Y va abajo Sobre los 8 o 9 Moreno Valle Entonces pareciera ser que De no haber nada excepcional Aunque faltan 19 meses para la elección Y 14 meses para que sepamos ya Quiénes son los candidatos Pues se perfila como la favorita Margarita Zavala En el caso del PAN En el caso del PRI Pues está Osorio Chong Está Rubiel El gobernador Rubiel Ávila En el gobernador del Estado de México Y también había alguna intención Para Para Mario Fabio Beltones La ventaja que trae Osorio Chong Anda sobre los 40 Casi 50% De aceptación al interior Muy muy abajo Rubiel Sobre los 14 15 Y mucho más abajo todavía Mario Fabio Beltones Con 5 o 6 Ahí queda muy claro Que al interior del PRI Quien es el preferido Es Osorio Chong En el caso del PRD Solo se registra Amancera Que no es Militante del partido Con cerca del 50% De las simpatías Y abajo de él El gobernador de Morelos Graco Ramírez Con no más de 6 7 Es muy claro Que la Si hubiera Si participara el PRD Las simpatías Están sobre El jefe de gobierno De la Ciudad de México Y en el caso Pues de Morena Todos sabemos Que es el dueño Del partido Y el único Candidato Que es López Obrador Esto Panorama En el caso En el caso De los independientes Adelante Jaime Rodríguez El bronco Gobernador de Nuevo León Con 20% De intención En el segundo lugar Castañeda Con un 7 8 7 9 De intención Y Pedro Ferriz Con 7 6 De intención De voto Entonces Así está El panorama Y solo pienso Que hay Una serie De preguntas Que implicarán Respuestas De los próximos meses Para saber Si estos son O no son En el caso Particular Del PRI Va a decidir El presidente De la república O no tiene La fuerza Para él Imponer Como sería En la lógica PRIista Al presidente Le toca poner Al candidato Lo va a hacer O no tendrá La fuerza Y habrá Una elección De alguna manera Interna En el partido Habrá que ver Qué sucede Pero veo Difícil En este momento Aunque Sisto Faltan 14 meses Para saber Quiénes son Y 19 Para la elección Que no sea Osorio Chong No veo Ningún otro El presidente Intentó Sacar adelante A mí Sacar adelante A Nuño Pero no se ve Que tenga Ninguna posibilidad En el caso Del PAN Va a depender Qué hace Ricardo Anaya Deja la presidencia Se mete a la campaña Vamos a ver En las próximas Hay una comisión Que va a decidir La mecánica Después de quejas De ciertos militantes Del partido Del partido De que estaba Aprovechando Su condición De presidente Del partido Para hacerse De simpatía Y popularidad En el caso Del PRD Es una decisión Que depende Solo de los chuchos De Jesús Ortega De Jesús Zambrano De Carlos Navarrete Que son los dueños De la franquicia Y ellos van a decidir Y el punto es Irán solos O irán en alianza Y en esa alianza Que irán con el Con el PAN En alianza Irán con Morena En alianza Habrá que responder Y luego en el caso De los independientes Habrá un solo independiente O habrá Dos independientes Así está La situación En este momento A 19 meses De la elección Y a 14 meses Hacia principios Del año 18 Que sabremos Quienes serían Ya los candidatos Rubén En el caso De los independientes Porque me dices Los partidos políticos La encuesta Se les hace A los simpatizantes Y militantes En el caso De los independientes Sería también A los simpatizantes O como se saca Este porcentaje Se preguntó A aquellos Que simpatizaban Con la opción De un independiente Que no se sentían Recogidos Por ningún partido Y esa fue la pregunta Y contestaron Aquellos que Se identificaban Con la posibilidad De un independiente Claro Sí Sí, perdón No, y además Bueno, esto es lo que está Habiendo consulta Mitowski ¿Verdad? Falta ver A quién decide El partido político Apoyar Pues eso está claro Pero no es muy diferente Esta encuesta De Mitowski A encuestas publicadas Por Reforma En encuestas publicadas Por Universal Que señalan Que estos son Dos candidatos Que pudieran ser Tanto del PRI Como del PAN Como del PRD Los independientes Los otros Seis partidos Registrados El PANAL El Verde El MC El PT Pues irán Ciertamente En alianza Es muy probable Pensar que Muchos de ellos O tres de estos Irán en alianza Con el PRI Pero habrá que pensar Si alguno irá El PT Se animará A ir con Con Morena No Todavía quedan Preguntas Pero en todo caso Solo cuatro partidos En principio Pondrían Candidato a la presidencia Que sería el PAN El PRI Morena Habrá que ver Si el PRD Lo hace O va en alianza Si las encuestas Señalan también No solo la de Mitowski Y otras encuestas Que si el PAN Y el PRD Fueran juntos En diversos escenarios Que han planteado Las encuestas Parecería una Una opción Ganadora Per se Con ventajas Sobre Morena Y sobre el PRI Vamos a ver Que deciden los partidos Como dices tú Hay que ver Cual es la mecánica Que van a decidir Los partidos En el caso del PRI Habrá Será una decisión Del partido O es una decisión Del presidente En el caso del PAN Habrá una interna Algunos senadores Plantean Que no vale la pena Ir a una interna Que serían Llegarían muy desgastados Como ocurrió En la elección pasada Que llegaron muy desgastados Cordera Vázquez Mota Hizo mucho daño Y que pudiera No haber En esta ocasión Una interna Que va a decidir Los dueños De la marca Del PRD Van en alianza Van solos Hay preguntas Muchas todavía Por resolver Pero no pareciera Que en el horizonte Puedan surgir Más candidatos Al interior De estos partidos Sino estos Que ya Están Presentes Y lo mismo En el caso De los independientes Estos tres No veo que haya Posibilidad De que se inscriba Nadie más En los próximos meses Claro Aparte Bueno También se ve Muy difícil Que el Partido Revolucional Institucional Pueda Alcanzar solo La presidencia De la república Y si ponen A Osorio Chong A pesar de que Pues los PRIistas Lo vean Como el más viable Pues la realidad Es que su popularidad Entre ya El público En general No es la mejor Así es Pero Todavía Cualquier otro De los posibles Candidatos Del PRI Tienen Muchísimo menos Reconocimiento Que Osorio Chong Y hoy Hoy no tener Reconocimiento Es prácticamente Estar fuera De la contienda No Es muy difícil Construir Un imaginario De posicionarte En lo que llaman Los norteamericanos En la mente De la gente Para que te reconozca Y estés presente Que hoy es condición Indispensable Para que te elijan Para tener posibilidades De ser electo Por eso Se comienza Tan pronto A construir Candidaturas Todo es Todo está En ascuas Son muchas preguntas Pero al tiempo Cuando las encuestas Que son siempre Retrato Reflejan el momento Pero Una y otra vez El retrato Es el mismo Pues se va Convirtiendo en película Y va quedando Como muy claro Que esos son Y no otros Los posibles candidatos No veo Ninguna posibilidad De nuevos nombres En el PAN Obviamente No veo Ninguna posibilidad En el PRD Los independientes Ahí están Probablemente En el PRI Pudiera haber otro Pero depende Insisto Solo Quién Quién Víde Garay Está muerto El gobernador Del Estado de México Pudiera Es el segundo En intención En el partido Sería mejor Cara del partido De cara A la ciudadanía Habrá que ver No veo fácil Insisto Estos son los nombres Y me parece Sí que el 18 Hay un elemento Central En la elección Del 18 El gran reclamo De la ciudadanía Lo que va A cruzar La elección Del 18 A todos los partidos Y a todos Los candidatos Es del gran reclamo Ciudadano Es que Es honestidad Así es El candidato Va a tener que Ser Y parecer honesto El que no Lo sea El que tenga Cola fácil Que le pisen Va a ser Derrotado De antemano Ese va a ser El gran tema Y los partidos Tienen que tener Mucho cuidado De proponer Candidatos Que realmente Pasen la prueba De la honestidad De una honestidad Radical Si no los medios Van a ir descubriendo Este Los Los Y abriendo Los clósetes Cerrados Y eso es realmente Un problema Para los candidatos Que bueno Que sea un problema Hoy No era importante Para la ciudadanía En general En la cultura Política mexicana Todavía de hace Muy poquitos años Era Sí pues es corrupto Pero es eficiente Este Porque era Era parte De la cultura Se sumía Que todos los políticos Son corruptos Per se Y hoy la ciudadanía Entiende que no tiene Por qué ser corrupto Un político Y que el político Corrupto No debe estar En el cargo Y no debe ser Una persona Que pueda Aspirar a ser elegida Le servirá de algo Al Partido Revolucional Institucional Las declaraciones De Ochoa Reza Donde él ya Incluso Pues pide Que si Que se compruebe Y que además Regresen Lo que se robaron En el caso De Duarte De Ochoa Pues vamos Vamos a ver Si no son Estas declaraciones De Ochoa Solo palabras Ahí están Los señalamientos Sobre César Duarte Los señalamientos Sobre Javier Duarte Los señalamientos Sobre Borges En el caso De los De los periodistas Y no hemos visto Que a nadie Se le aprece A nadie Etcétera Entonces pareciera Tienen que comprobar Con hechos No con discursos Que de veras Hay una nueva actitud Y hechos son Que veamos a estas gentes Realmente en procesos De corte judicial E incluso en la cárcel En fin Pues como dices tú En este momento Ese es el panorama Que se ve Y ya serán Los propios partidos Políticos Los que designen A quienes serán Sus candidatos Muchas gracias Rubén De nada A ti Alejandro Alejandro Buenado No con discursos No con discursos Gracias.